No notaste que mi vestido es nuevo, ni notaste que me cambié el color de cabello. Tu piel se siente increíble. Lo notaste. Nueva Lubriderm Terapia Humectante. Más que una crema, un tratamiento de humectación prolongada que le devuelve a tu piel su suavidad y belleza. Sin dejar sensación grasosa. Imposible que no lo note. Nueva Lubriderm Terapia Humectante. Humectación. Más tiempo contigo. Más tiempo contigo.